La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y GFDD presentan Pa' que lo sepas El 21 de noviembre de 1877, el inventor Thomas Alva Edison anunció la invención del fonógrafo, la primera máquina mecánica capaz de grabar y reproducir sonido. Utilizando un sistema de grabación analógica, el fonógrafo constaba de un tambor cilíndrico hecho a mano y cubierto con papel metálico. La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode La primera canción grabada fue la canción infantil María tiene un corderito, representando el triunfo de la ingeniería, la inauguración de una era de la música, la palabra hablada y la cultura en general. Esto fue Pa' que lo sepas La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode